Piensas que es suficiente con decir al hermano con necesidad Que Dios a ti te ama y que Él quiere salvarte Si sabes que de hambre muriendo está No vayas con palabras muestra tu fe con hechos En cada uno de ellos está el Señor ¿De qué te está sirviendo orar y orar? Cuando no te estás dejando usar Mientras estás orando muchos te necesitan Muchos lo están rogando al Señor Que Él les dé su comida Dan de su medicina Para aliviar el hambre y el dolor Con Jesucristo hay que actuar Sin fijarse a quien hay que ayudar Porque el trabajo es mucho Y pocos los dispuestos A entregarse de lleno A servir Muchos nos necesitan ¿Y qué estamos haciendo? Dejémonos de cuentos Y a trabajar Segunda Es muy fácil hablar del Señor Y entre cuatro paredes alabar a Dios Dime de qué te sirve Que te alimentes tanto De algo que al poco rato vas a olvidar Si a llegar los problemas Si a llegar los problemas Y si alguien te necesita Y a tocar a tu puerta Nunca estás Como Jesucristo hay que actuar Sin fijarse a quien hay que ayudar Porque el trabajo es mucho Y pocos los dispuestos A entregarse de lleno A servir Muchos nos necesitan ¿Y qué estamos haciendo? Dejémonos de cuentos Y a trabajar Cuentos ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y qué estamos haciendo? Gracias.